Allá no lejos se miran los tristes reflejos De un sol que no vuelve jamás Como jamás nunca vuelve Cielito frío, los que del mundo se van Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso ahora te encargo Que cuando muera Nunca me dejes de amar Si ves el campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba que entre las otras encontrarás Llévame flores como gardenias Y recedad Muchas violetas y no me olvides Y nada más ¡Ay, chato! Si ves el campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba que entre las otras encontrarás Llévame flores como gardenias Y recedad Muchas violetas y no me olvides Y nada más Y nada más ¡Ay, chato! Y tal vez